con ustedes, el DJ encargado de hacerte vivir al máximo. Maris Alarcar Music. Tú y yo, pasamos de ser toda la la, de comernos con la niña, y ahora estamos frente a frente, ni siquiera pueden mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, volando no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. No se llaman la, de comienzo de la gente. No se llaman la, de comienzo de la gente. No se llaman la la aca. No se llaman la la aca. Sube las luas la guarn, y ahora tenemos que poder distinction de la niña. Tú y yo, pasamos de ser todas las, de cómodos por la mitad Y ahora estamos frente a frente, ni siquiera puedes seguirme atrás Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto lo ponemos frente, ya le dimos un poco de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!